Pues ya, una celebración es como esta Y estando en buena compañía de tantos canarios A uno lo pone súper feliz Bueno, normal Y además, si te digo que nuestra siguiente invitada Viene dispuesta a ponernos el corazón contento ¡Hombre! No ha querido perderse esta fiesta ¡Soy yo! ¡Feliz año, bienvenida! ¡Feliz año, nueve! ¡Sayo, qué bueno que estés con nosotros! ¿Pero qué le haces tú al público para alborotarlo de esa forma? Porque ellos me alborotan a mí, tú sabes Oye, Sayo, te veo muy elegante ¿Tú no habrás quedado con alguien después, no? Sí, con mi marido ¡Vaya, vaya! Sí, tengo mi marido que te van a creer que estoy ahora, ¿soy sorda o qué? Pero tengo un marido Tengo un marido, Pepe Mira Y tengo cuatro hombres que me persiguen ¡Vaya! Sí, que me siguen Más que me persiguen, que me siguen Ah, que persiguen Mira, ¿qué le pides al año este que acaba de comenzar? ¿2009? Al 2009 Que tengan cuidado Que si se la meten, se le mueve Y también que tengan el corazón, como dices tú Y que tengan el corazón contento Tengo el corazón con Tengo el corazón con Bueno, como pueden ver Como pueden ver en el 2009 También vamos a seguir disfrutando del humor más descarado De Sayo ¡Un aplauso! Pero, pero yo no puedo Yo no puedo estar con ustedes esta noche Si no estoy con mis hombres Con mi mariachi peleón ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Eh, eh! ¡Guau! ¡Ay, qué escándalo! ¿Ven ustedes qué hombres que tengo? Me he hecho unos hombres encima Y debajo también a veces Depende Pero yo aquí, para lo que vine esta noche De fin de año Ya estamos en el 2009 Dios mío del alma ¿Cómo pasa el tiempo? Es para contarles mariconadas de mi cosa Y estaban cuatro mujeres reunidas En una cena de esas de empresa Las cuatro hablando de sus hijos En este caso son cuatro hombres Pero en aquel momento eran cuatro mujeres Que son una maná chismosa Bien hablaban Y una se levantó y se fue al baño No sé por qué Pero se fue una sola al baño Cuando siempre las mujeres van de dos en dos Pero no sé lo que pasó Tendrían polvo nada más que para una Y las otras tres empezaron a hablar de sus hijos Que si mi hijo, una dice Que si mi hijo ha estudiado ingeniería Mi hijo es un escándalo Mi hijo, porque las amigas estas Hacían muchos años que no se veían Y de repente Mi hijo estuvo estudiando ingeniería Ahora es un tío muy rico, muy rico Maravilloso Estudió arquitectura Y resulta que le ha regalado A su mejor amigo Un chalé de 3.000 metros cuadrados Bueno, dice la otra Pues eso no es nada Porque el mío empezó Vendiendo billetes de avión Y resulta que vendiendo billetes de avión Y trabajando, recogiendo maletas En el aeropuerto Se ha hecho tan famoso Que ahora tiene Una compañía aérea de él solo Dice, coño Así dijo ella Coño Pues mira, tú dices Y fíjate tú como es mi hijo de generoso Que le regaló un jet A su mejor amigo Dice la tercera Pues el mío El mío ha estudiado Bastante Ha estudiado también Mucho, 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 mucho Y resulta Que tanto trabajo Tanto trabajo Tanto historia Pues resulta que Se ha hecho dueño De una empresa de coches Y le regaló El mejor coche del mercado A su mejor amigo Pues de repente Llega la que fue al baño Ligerita, ligerita, ligerita ¿Te imaginas ustedes? Ligerita Ligerita, ligerita Tócame Ábreme el acordeón Mi vida Ábreme el acordeón Y llega y dice Tienen ustedes muchas fiestas Tienen ustedes una fiesta tremenda De que están hablando Y dice Estamos hablando de nuestros hijos Porque tú sabes Que nuestros hijos Se han hecho muy poderosos Y muy famosos Dice Y el tuyo Dice El mío es Mi hijo es gay Y trabaja de stripper Por las noches En una discoteca De ambiente gay Sí, de maricones Dice Dicen las otras tres Oh, qué pena Qué lástima Qué pena Ay, tu hijo tendrá que estar Muy amarga Dice Como que amargada Mi hijo es un escándalo Y a mi hijo lo quiero yo Tal y como es Dice Pero mujer Como es gay Y dice No, pero mío Tan cantante Fíjate tú Que en su último cumpleaños Le regalaron Un jefe privado Una casa de 2.000 o 3.000 metros cuadrados Y un Mercedes último modelo Pero mira Y aquel Aquel que llega a la casa Y se encuentra la mujer Tirada en la cama Así con una teta afuera Y media tapada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Mari? ¿Qué es lo que tienes, Mari? ¿Qué te pasa, mi hija? ¿Qué te pasa? Y llega el niño Y dice Papá, papá En el ropero Hay un hombre Va el padre Para el ropero Abre el roperse Jesús, Jaime ¿Y qué coño haces tú aquí? Mi mujer tan mal como está Y tú Asustándome a los niños Por favor Bueno, amigo Gracias Muchísimas gracias Pensar que el año 2009 Le sea a todos Lo más fructífero posible Desde la televisión canaria Le brindamos Ese año maravilloso Que todos sean felices Y como se dice normalmente Nosotros En el año Que se olvide La crisis Y que haya Crisis Que no haya crisis Nunca de humor Por eso somos Los reyes del humor Ese rey Para todos ustedes Vamos, maestro Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo tronos No tengo tronos Ni reinos Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una pedra en el camino Me enseñó que mi destino Era robar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo tronos Ni reinos Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo el rey Bueno, el humor más imprevisible De Sayo Sayo, muchas gracias Feliz año nuevo Que sigas teniendo muchos éxitos En este 2009 Te deseamos lo mejor Gracias Gracias Un aplauso para Sayo ¡Gracias!